Hola amigos, nuevamente aquí en Gol México, mi nombre es Juan Daniel Roncales y te doy la bienvenida a este tu canal mexicano. Daniel Novoa, denunciado por presunta infracción electoral en la consulta popular 2024. Diana Jacome, asesora presidencial, afirma que el denunciante es pareja sentimental de una exfuncionaria de la vicepresidencia de la república. El presidente de la república, Daniel Novoa Asin, fue denunciado ante el tribunal contencioso electoral por presunta infracción electoral al realizar campaña anticipada y como funcionario público, inducir al voto por el sí en el proceso electoral referéndum y consulta popular del año 2024. La denuncia la oficializó este 25 de mayo el ciudadano Andrés Pasquel Espín, excandidato a la alcaldía de Quito, quien también dijo que acudirá a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de Novoa sobre este mismo caso. Esta sería la segunda denuncia formal ante el presidente de Ecuador. Recordemos que la semana pasada fue denunciado por 18 abogados, donde denuncian a Novoa por ejercer la fuerza, todo esto debido a que la invasión es tierra mexicana, es decir, que ahora que tiene inmunidad parlamentaria no podría ser llevado a la cárcel. Pero una vez que pase su mandato, las cosas no pintan nada bien. Para Daniel Novoa. Abogados de la sociedad civil e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron este domingo ante la Fiscalía General una denuncia penal contra el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, por la incursión policial a la Embajada Mexicana de Quito, donde las fuerzas de seguridad detuvieron al expresidente Jorge Glass. Los denunciantes consideran que Novoa debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento a la sede diplomática por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada, así como por lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, el espionaje y hostigamiento en contra de la sede y por los daños causados. En este sentido, indicaron que a la Fiscalía le compete investigar los hechos presuntamente ilícitos, dado que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones. El Ministerio Público está dotado para perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en los instrumentos implicables del derecho internacional, ya sea porque se cometan en su territorio o en contra de sus ciudadanos. Además, señalaron la existencia de otros posibles delitos previstos como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad. La denuncia en contra del primer mandatario fue presentada al presidente del TCE Fernando Muñoz, en la que se recalca que las infracciones electorales graves se sancionan de acuerdo con el artículo 278 del Código de la Democracia, con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución, suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Recordemos que todo esto se sabrá cuando Novoa llegue al final de su mandato. Bueno mi gente, ¿qué opinan ustedes? Recuerden a comentar. Otra cosa más antes de irme, es que la denuncia de México ya está en segunda instancia, así que si todo sale bien, Novoa podría pasar hasta 7 años en la cárcel. Bueno mi gente, nos vemos. Recuerda suscribirte. Somos Gol México, mucho más que fútbol.